¡Muy buenas a todos! Aquí AlibabaBeautyGames, el nuevo video de... ¡Megaman X4! Y bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar al último enemigo faltante, sobrante, como le quieran decir, que es nada más y nada menos que Storm, quien sabe qué. Así que sin decir más, vamos para allá chicos. Este capítulo a lo mejor dura 10, 15 minutos. Digo a lo mejor porque no solo va a ser este jefe ya está, ¿saben? Si no va a ser un video de 6 minutos. Sino que también me voy a enfrentar al primer nivel nuevo, o al primer nivel de Sigma, vamos a decirlo así. Ahorita van a ver a lo que me refiero, pero bueno chicos, vamos allá. Vengo con unas ganas increíbles de jugar en Mega Man X4, no entiendo muy bien el motivo, pero es lo que hay. Quiero jugar y ya está. No, no hay motivos para tener ganas de jugar, simplemente te levantas con ánimos y jugar y ya está. Vale. No, está bien, está bien, ya. Qué rápido le quitan a uno las ganas de jugar, eh. Vale, a ver. Vamos a cargar el disparo, que si bien recuerdo disparaban, digo perdón, perseguían las balas o algo así. Vale, pero había una especie de truco, tenías que... ...volar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Te podías mover con esto cargado, pero no me acuerdo muy bien cómo era. Recuerdo que podías volar o algo así. Vale, ya vi cómo, ya vi cómo. Vale, vamos a subir porque aquí había vida y necesitamos vida. Aunque creo que se desaparecía el robot. Vale, no, no se desaparece, perfecto. Vamos a volar y vamos a ir cargando el disparo mientras. O sea, vuela bastante esto. ¿Vuela infinito? No me acordaba de eso, eh. Que volaba infinito no me acordaba. Vale, vamos a empezar a volar y vamos a cargar esto. Ahí se fue la vega del corazón. Recuerdo que en uno de esos estaba el corazón. Pero no estoy muy seguro en cuál. Vale, en ese no era. Vale, vamos a volar otra vez. De hecho, ni hace falta destruirlos porque volándolos pasamos encima de ellos. Vale, no me da, perfecto. A eso es a lo que me refiero, no hace falta destruirlos. Pero yo lo destruyo porque estoy así de mal lute. Vale, vamos a dejar la vida, no nos hace falta porque no nos están tocando y el robot no se cura. Vale, aquí creo que estaba el corazón. Creo que está en el siguiente. Aunque de todas formas no lo voy a agarrar, pero es para que ustedes lo vean, chicos. Vale, creo que era aquí el corazón, eh. Estoy casi seguro. Vale, no, tampoco es aquí. Creo que si eran el primero que destruyeron. En fin. Solo rumbo a la fuerza aérea área 2. Vale, aquí había un subjefe que me jode bastante. Vale, easy. Estos son facilísimos con cero. Todo es facilísimo con cero. Esto, esta parte me gusta. No voy a decir por qué, pero me gusta mucho esta parte. Con X, no con cero. Con X, es divertidísimo. Estresante, pero divertido a la vez. Suena muy raro eso, muy masoquista, chicos. Lo sé, pero... A mí me gusta. Algunos saben a lo que me refiero y algunos no. Joder, ¿en serio perdí vida ahí? De esa forma tan tonta. ¡Uy! Vale, ¿muerto? ¡Muerto! ¡Easy! Vale, recordaba que ese era más jodido. A lo mejor con X era más jodido. Recuerdo que ese jefe no me gustaba para nada. Bueno, jefe, subjefe. Vale, esto no se destruye, ¿verdad? No. Vale, y creo que ya llegamos contra el jefe. Sí, en efecto. Hubo un suscriptor que me dijo que si mataba a Storm a la primera con una vida... Estaba usando hacks. A ver si de casualidad lo puedo matar a la primera. O sea, yo según estaba usando hacks. ¿Por qué nos juzgan como Mavericks? ¡Espera! ¡Paren al golpe! No, tenemos muy buenas razones. ¿Luego nos explican esas razones para no sentirme culpable? Nada, ni de broma lo voy a matar a la primera. Este jefe es asqueroso. Es que todos sus golpes dan en todo el mapa. Y estas cosas perseguían, si bien recuerdo. Sí, sí que persiguen, sí. Y más si yo caigo encima de él, pues obviamente voy a comer más daño. Vale, lo que me gusta es que puedo llegar contra el jefe intacto. Porque si muero, o sea, en esta última vida, aparezco en el área 2, que solo es el subjefe. Y sí. Y aparte luego te curan. Puedo llegar intacto. Eso me agrada. Vale, le hago un poquito de daño. Le hago otro poquito de daño. Le hago otro poquito de daño. Le hago otro poquito de daño. Que no me dé eso, por favor. Porque él me hace mucho más daño. ¡Hostia, que lo puedo destruir! ¡Oh, me hubieran dicho desde el inicio con Chismay si esto hubiera sido otra historia! ¡Joder! No, muerto. ¡Rip! Vale, solo tengo que dar un espadazo. No necesariamente tengo que hacer el salto. Llevo 10 minutos. Me gustaría hacer pausa en lo que llego hasta el jefe. Pero este video ya va a durar muy poquito. Así que prefiero hacerlo así, chicos. Un video bastante fail, siento yo, ¿eh? Un video bastante fail. Vale, pierdo vida. Me da igual porque luego me van a curar. Vale, me dejaron vida, de hecho, aquí. No me refería a eso como que luego me van a curar. Pero vale, gracias, se agradece. Nunca está de más la vida. Vale, matamos a este rápido. Le bajamos mucha vida. ¡Easy! ¡Easy! A eso es a lo que me refería, chicos. Que me gusta el área 2 de este. Que te dejan vida y llegas intacto contra el jefe. Yo creo que lo han de haber hecho a propósito. O sea, los creadores del Mega Man X4 sabían que este jefe era tan asquerosamente difícil. Y por eso te ponen ahí vida. Para que llegues intacto contra el jefe. Vale, ahora sí que sí debo de poder vencerlo, ¿eh? De hecho, la debilidad de este con Shizumae es el Giga... Bueno, Giga Attack. El poder que conseguimos en el capítulo anterior. El del AVE. ¡No! ¡Qué asco de partida! O sea, qué asco. ¿Qué es que esa ronda nos salió ahorita? Estamos en la B. Esto va a tardar, chicos. Sí, esto va a tardar mucho. De hecho, a lo mejor este video nada más es matando a este, ¿saben? Y ya en el de mañana juntando todos los corazones. Y empezamos el primer nivel de Sigma, por decirlo así. A ver. ¡No! Es que eso es muy rápido. Eso que hace es demasiado rápido. Y aquí el con Shizumae no se frena. Vale, ahí no sé ni cómo lo esquive. Nice. Es que aunque me sepa su patrón no me ayuda de mucho, ¿saben? ¡Oh! Esas skins. ¡Ah, ya! Vale. ¡Oh! No, pensé que lo iba a esquivar. Vale, ya tiene la vida amarilla. ¡No! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a morir? Solo puede salir un ganador aquí. ¡Y soy yo! ¡Claro que sí, joder! Vale. 10 minutos de video. Pensé que iba a durar sinceramente unos 15, 16 minutos contra este jefe. Pero por lo visto no. Así que a lo mejor voy al primer nivel de Sigma. Le digo primer nivel de Sigma. Porque en el Mega Man X1, Mega Man X2 y Mega Man X3. Después de que matabas a los 8 jefes. Ya ibas directamente al nivel de Sigma. Aunque no fuera Sigma. Pero ya era al nivel de Sigma. Por eso yo le digo así, chicos. ¡Vale! Este creo que es pasiva, si bien recuerdo. Mejor el Sable Z. Puedes cortar enemigos de energía con el Sable. ¿Enemigos de energía? ¿What? ¿Qué diferencia hay aquí? Vale, que uno tiene poder de fuego y uno no tiene poder de fuego. Vale. Vale, ahora sí que sí viene historia. Así que chicos, me voy a quedar callado. Y de hecho cambié la música, creo, ¿verdad? La Repliflore se ocupa el puerto espacial. Tengo que ir. ¡No! ¡Por favor! ¡Espera, cero! No quiero ver cómo ambos pelean. Alguien debe parar a tu hermano. ¡Me voy! Vale, pues no. No hay video. ¿Recuerdan que había video? En fin, vamos al primer nivel de Sigma. Sin ningún corazón porque soy así de yolo. Y a ver qué pasa. ¡Coronel! ¡El coronel no era tan difícil, sinceramente! Una vez que le agarrabas el truco no era tan difícil. Y ahora tenemos el Sable Morado. Ahora sí, me siento completo. Cada que me animo, me bajan los humos, ¿saben? Voy a ir tranquilo y ya está. Mueren un hit los conchizumaes. Vale, a ver si me dejan más vida por aquí. Y solo me están quitando mucha vida, de hecho. ¡Joder! Pero recuerdo que al coronel lo podía matar a veces intacto. Así que por eso no, no, no estoy nervioso ni preocupado. Voy tranquilo de la vida. Vale, me hubiera encantado que ese... Ese círculo de energía hubiera sido de vida. En fin, llegamos contra el coronel. Podré pasarlo la primera. Podré pasarlo intacto. A la primera no creo. Intacto a lo mejor sí, pero como el décimo turno, ¿saben? Que ya le agarre bien el truco. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Como digo, no era tan difícil una vez que le agarrabas el truco. No quiero pelear. Da un paso atrás. Lo siento. No puedo hacer eso. Iris se pondrá triste al perderte. No seas tan presuntuoso, Zero. Guárdatelo hasta que me hayas derrotado. Easy. I'll show you no mercy. Now get ready. ¡Oh, su voz! Vale, ya sabía que iba a ser eso. Fue un fail mío porque hice el doble salto y ya después no pude hacer el dash. Uy, pensé que eso hacía daño. Vale, qué bueno que el dash ese no hace daño, ¿eh? Supongo que lo hicieron a propósito, que no hiciera daño porque es demasiado rápido. No, 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 no. Eso es a lo que me refería. Lo puedes matar intacto. O sea, no te va a dar ningún golpe. Yo me comí un golpe por wey, pero a partir de ahí ya no me comí ningún hit. En fin. Increíble, Zero. Pero es muy tarde. ¿Qué? La Replay Force fue al espacio. Incluso si caigo, la Replay Force vivirá. Corre en él. Zero. Dile a Iris. Que su hermano murió feliz. Adiós, Zero. ¡Coronel! Y ya está. A ver si te ponen una parte de historia. Y ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. O sea, me tardé nueve minutos contra el primer jefe. Ahí sentí que se fue mi honor, mi orgullo. Y después de matar al coronel siento que lo acabo de recuperar, ¿saben? Porque acabo de convertir el video en un video de catorce minutos. Un video normal. En fin, continúo. Y a ver si hay historia. Y no está Iris. Iris, han partido al espacio. Todos los Mavericks Hunters vayan ahora. ¿Iris? ¿Dónde estás? ¿Iris? ¿Se fue con ellos? ¡No! Mavericks Hunters, partan ahora. Estoy en camino. ¡Iris! ¡No me hagas esto! Y ya está. Pero bueno, chicos. Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Y nos vemos mañana en un video random. O especial, o como le quieran decir. Recolectando todos los tanques de vida. Y los corazones. Y creo que nada más. Sí, creo que nada más. Así que, pues nada. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free! ¡It's free!